Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor miro Bailamos, wanna live this night forever ¡Gol! ¡Quebrado! ¡No, no! ¡Ey! ¡Y no eres esta! ¡Gol! ¡Quebrado! ¡Gol! ¡Quebrado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Quöffento mato! ¡ Mist足o mato! ¡V bättre! ¡Si voy, si vamos, te Hallelujah! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Québrado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ah! ¡Maravilla! ¡Ah! ¡Vai, vando! ¡Ah! ¡Ela! ¡Marca! ¡Boa! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Agora já não vai ao mais! ¡Ah! ¡Viva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡A sério! ¡Viva! ¡Más isto é injusto! El Vando se expuso, ¿cómo es que esto es posible? ¡Bol! ¡Heehee! ¡Quebrado! ¡Bol! Un saludo... ¡Ese tines razão, ias sempre marcar um golo! 8 a 0 Faltan 3 segundos Y ya está Y fueron 8 bananas ¡Gracias!